Muéreme, mujer, diga usted, señor platero, cuánta plata es menester Para engarzar un besito de la dios de una mujer Pues aunque usted me lo jure, nunca tuvo en su taller Otro diamante como este que le vengo yo a traer Ponga todo su cuidado, mire que se lo he robado Y ella no me ha perdonado Para tan fino diamante, plata bastante, no encontrarás Sueño que una perla dio en su boca Y saltó un rayo de luz Y al saltar nació ese beso que perfuma lo que toca Sueño que he mandado que este beso Me lo engarcén de manera Que lo pueda tener preso de mis labios cuando quiera Sin que trate de escapar Y poderle así besar Diga usted, señor platero, cuánta plata es menester Para engarzar un besito, para engarzar un besito de la dios de una mujer Diga usted, señor platero, cuánta plata es menester Quiere mi mujer 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 Bravo, bravo Gracias, muchas gracias Gracias Hasta mañana. Muchas gracias, vecinos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.